hola mis señores que tal estáis y buenos días hoy estamos aquí otra vez en el baño porque como dije ayer hoy os voy a enseñar cómo me pongo las lentillas y bueno recordaros que son lentillas blandas no son ni rígidas ni semi rígidas blandas bueno como ayer para quitar nos las tenemos que clavar súper bien las manos entre los dedos en la yema de los dedos por todos los lados bueno así nos secamos súper bien y ya está y ahora abrimos el líquido de lentillas y el porte bueno mirad este es el porte r de right en inglés derecha entonces aquí está dentro la lentilla y la cogemos mira está dado la vuelta entonces hay que darla con cuidado la vuelta que no puedo y ahí ya la cogemos y la tenemos ahí la lavamos súper bien porque ahora va a estar unas buenas olas en nuestros ojos y ahora hay que ver si está en plato o en cuenco en cuenco es como una forma más de cuenco como está ahora y en plato pues más aplastada más así y bueno si está en plato nos molestaría un poquito pero bueno la quitamos y no pasa nada y ya está vale se me acaba de caer no pasa nada no pasa nada se vuelve a limpiar bien porque se ha caído y ya está así y ya está bueno así la colocamos un poco arriba del dedo así y nos la volvemos a poner cerramos lentamente el ojo y listo nos volvemos a secar y ahora vamos a poner la L left right o sea left izquierda bueno aquí está y ahora está perfectamente la lentilla la cogemos y ya está la limpiamos la lavamos y otra vez miramos si está en plato o en cuenco en cuenco oye y luego cómo estamos hoy vale es que me había mojado y se me rebalaba el 과 ¡Madre mía! Así La he lavado ya súper bien porque se nos ha caído otra vez ¿Y ahora? Ya, sí que sí la tenemos puesta cerramos todo, todo, todo súper bien nos secamos y listo ya nos hemos puesto las del día y estamos listos para cruzar todo el día y bueno, ¡mua! Besos mis y putz y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!